Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Hoy hablaré de los 10 errores más comunes que cometemos o hemos cometido al tener un acuario. Bien sea porque comienzas en este hobby o si llevas tiempo en él, no está de más el que revisemos qué es lo que no debemos hacer, las sugerencias para evitarlo y que tu acuario siempre se mantenga en óptimas condiciones. Así que, acompáñame. No ciclar el acuario. Cuando nos decidimos a tener un acuario, la impaciencia es nuestro peor enemigo. Instalar un acuario e incluir peces en él inmediatamente, conlleva muchísimas meses a la muerte de estos, debido a que aún no poseen las condiciones necesarias para mantener el equilibrio del ecosistema. Por eso, es importante ciclar el acuario antes de agregar peces u otros seres vivos. Un acuario ciclado tendrá las bacterias beneficiosas que descomponen los desechos nitrogenados perjudiciales para la vida acuática y ayudan a establecer el equilibrio biológico del agua. Te invito a que veas el video del ciclo de nitrógeno, para que conozcas en qué consiste y la forma de hacerlo. Sobrealimentar a los peces. Es importante alimentar a los peces con una dieta equilibrada, pero cuidando de no sobrealimentarlos. El alimento en exceso puede afectar la calidad del agua y la salud de los peces. El alimento que no comen quedará en el sustrato y se pudrirá. Por otro lado, una sobrealimentación expondrá a los peces a graves problemas de salud o producir demasiados desechos. Al no haber suficientes bacterias que procesen estos desechos, aumentarán los niveles de amonía y tus peces estarán en graves problemas. Ofréceles el alimento que puedan comer en un par de minutos nada más. Si ves que aún quedan restos de comida, reduce la cantidad la próxima vez. No hacer cambios regulares de agua y limpieza exagerada. Es importante realizar cambios de agua regulares para mantener los minerales y la calidad del agua en el acuario. No hacerlo puede afectar la salud de los peces y otros seres vivos en él. Se aconseja cambiar entre un 20 y un 30% con agua que posea las mismas características en cuanto a dureza, pH y que sea libre de cloro y cloramina presentes en el agua de consumo humano. Para ello, trátala con algún declarador que lo consigues en cualquier tienda de acuarios. Sifona periódicamente el sustrato y limpia los vidrios del acuario. Por otro lado, la limpieza y los cambios de agua excesivos, a menos que exista alguna razón que lo justifique, como infecciones o contaminación del agua, también son perjudiciales, pues disminuyen las bacterias benéficas que habitan en el acuario disparando los niveles de amonio y nitrito, rompiendo el equilibrio que tanto nos ha costado mantener. Introducir demasiados peces y a la vez Es importante introducir los peces de manera gradual en el acuario. Introducir demasiados peces a la vez pueden afectar la calidad del agua y la salud de los peces. Agregar muchos peces al mismo tiempo se puede producir un aumento en la cantidad de comida, desechos y una consiguiente disminución en la calidad del agua, ya que no hay suficientes bacterias que procesen los parámetros que tan celosamente hemos cuidado, lo que puede afectar la salud de todos los seres vivos. Además, agregar muchos peces al mismo tiempo puede aumentar la competencia por el alimento y el espacio, lo que puede generar estrés y agresión entre los peces. Por lo tanto, se recomienda introducirlos de manera gradual y en una cantidad que no supere la capacidad de nuestro acuario, permitiendo que el sistema se adapte a los nuevos habitantes y mantenga la calidad del agua. No colocar filtro Si bien es cierto que hay acuarios que no poseen filtración artificial, pues debido al equilibrio que existe entre el sustrato, el agua, los peces y las plantas, produce una filtración natural, no llegando a ser necesario, pero esto requiere de un conocimiento más profundo del entorno y cómo mantenerlo. El filtro, bien sea interno, de cascada o externo como los canister o sump, es uno de los elementos más importantes en un acuario, ya que ayuda a mantener la calidad del agua y eliminar los residuos. Es importante elegir un filtro adecuado para el tamaño del acuario, que posea al menos filtración mecánica y biológica, donde se van a desarrollar las bacterias beneficiosas, y con una capacidad de filtración de al menos 5 veces el volumen del agua del acuario por hora. No controlar la temperatura e iluminación del acuario Es importante mantener la temperatura del agua en el acuario, dentro de un rango adecuado para los seres vivos que habitan en él. No hacerlo puede afectar la salud de los peces y otros seres vivos en el acuario. Mantén siempre especies que estén dentro del rango de temperatura que posea tu acuario, y si lo requiere, proveelo con un calentador para lograr la temperatura deseada. La iluminación también es importante para el crecimiento de ellos y las plantas. Es importante controlar la cantidad y duración de luz, tanto natural como artificial, para evitar problemas con las plantas, estrés en los peces y la proliferación de algas. No investigar antes de comprar y elegir peces y plantas incompatibles. Es importante investigar antes de comprar peces para el acuario. Algunas especies pueden no ser compatibles entre sí por su naturaleza, o no lleguen a compartir los mismos parámetros de agua, así como la decoración que poseas, causando estrés y posibles enfermedades. En internet hay una infinidad de fichas por cada pez, invertebrado o planta que desees tener, y así conocerás si son compatibles o no para tu acuario. No verificar el tamaño del pez. Todos los peces son hermosos y cautivantes de pequeños, que es el tamaño en que normalmente solemos adquirirlos en las tiendas, pero muchas variedades tienden a crecer mucho más de lo esperado, o de lo que nos dijeron en la tienda, y al tiempo el tamaño de nuestros acuarios resulta insuficiente para ellos, causando un gran problema y preguntándonos qué hacer con él. Pues bien, así como el error anterior, asegúrate primero qué tamaño llega al cazar, y si tu acuario es lo suficientemente grande para albergarlo, sin problema, pero si ya no hay vuelta atrás, seguramente tendrás un amigo o tienda con quien puedas intercambiar o donarlo. Nunca lo liberes en ríos o lagos, ya que por ser la mayoría de los peces criados en cautiverio, no saben competir ni sobrevivir en esos entornos. No realizar pruebas de aguas regulares. Es importante realizar pruebas de agua periódica, para controlar la calidad de agua en el acuario. Las más importantes son los test de amonia, nitrito y nitrato. También puedes complementar estas pruebas con test de pH y dureza del agua. No hacerlo puede afectar la salud de los peces y otros seres vivos en el acuario. La postergación Muchas veces, por el ajetreo diario, el cansancio o simplemente por pereza, retrasamos el mantenimiento rutinario de nuestro acuario. Como es un ambiente cerrado, si no lo cuidamos, comenzarán a acumularse desechos, las concentraciones de amonia y nitrito se elevarán, comenzarán a proliferar las indeseadas algas, pudiendo llegar a acumularse bacterias y otros microorganismos en el acuario, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades y muerte en los peces y otros seres vivos. Y al final, este retardo nos causará más trabajo e inconvenientes. Pon algo de música, tu bebida preferida y a comenzar. Bien, espero que estos avisos y consejos te hayan sido de utilidad o te afiancen las buenas costumbres que ya posees en el cuidado de tu acuario. Apoya el contenido de este canal suscribiéndote, deja un like y les agradezco a los que semana a semana siguen cada uno de los videos, esperando que les aporte conocimiento o los anime a descubrir y disfrutar este maravilloso hobby. Nos vemos en el próximo video.